Republicanos investigan si la familia Biden se está lucrando de la presidencia. Representantes Republicanos de la Cámara lanzaron una investigación para determinar si la familia Biden se está beneficiando financieramente de la presidencia de Joe Biden. Republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes enviaron una carta este miércoles 14 de julio a la asesora del presidente, la señora Dana Remus, solicitando documentación sobre los negocios de Hunter, Frank y Valeria Biden, debido a sucesos recientes y pasados que dejan en duda la ética y transparencia de los mismos. Los informes relativos a los miembros de la familia del presidente Joe Biden, que intentan sacar provecho de su proximidad a la Casa Blanca, han sido inquietantes y recurrentes, escribieron los legisladores en cartas obtenidas por Fox News. Desgraciadamente, estos informes sobre el uso por parte del presidente Biden, de sus anteriores cargos de confianza pública, para engrosar los cofres de los miembros de su familia son muy extensos. Y cualquier esperanza de que el patrón de autogestión familiar, cesara por fin cuando asumió la presidencia se ha desvanecido, dice en la carta. La carta menciona las recientes noticias, de que Hunter Biden comenzó a vender pinturas a precios elevados, entre $75,000 y $500,000, para alguien sin previo conocimiento o entrenamiento en el mundo de las artes. Además de ser un hecho que despertó preocupación, especialmente debido a que se revelara el año pasado que Hunter obtenía pagos de empresas chinas a cambio de darles acceso a su padre cuando era vicepresidente, la Casa Blanca decidió que la identidad de los compradores sería ocultada, una decisión que despertó aún más sospechas, pues si hubiera un negocio de mala fe, no se podría investigar a los compradores. Los precios de estos cuadros, realizados por alguien sin formación ni trayectoria artística, plantean dudas sobre si el arte se ofrece por su mérito o por su conexión con la Casa Blanca, aseguran los republicanos en su carta. La naturaleza oculta de los compradores de arte, y la difícil cuestión del precio del arte, lo han convertido en una herramienta muy conocida para el blanqueo de dinero, y otras actividades ilícitas, señalaron los legisladores. Por otro lado, Frank Biden, hermano del presidente, hizo publicidad en un importante periódico de Florida, de la firma legal, de la que él es asesor utilizando su parentesco con Joe Biden. El aviso fue publicado el día de la inauguración del demócrata. Valeria Biden Owens, hermana de Joe, anunció que publicará un libro de sus memorias titulado Creciendo con Biden, el cual hablará de su vida con el presidente. Está demostrado que la familia Biden, si se lucra, de la vida política del actual presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y tú, ¿qué opinas?. Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas?. Ali de